Oye la mona esa como la sacaste wey Que onda pirru Esta te pide agarrar su suministro Y... Osea su alijo Y abrir un suministro wey Ser el primero en abrir un suministro Ah ok 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 Es que no... No... O no... No me acuerdo si esa es atropellar Ah no el atropellar esa es la otra Oye invitan a... A chila... Al party wey Porque yo no lo tengo Ah Deja me lo manda a caer Pero los... Se fue a wey Es su carnal wey Ya están al lobby de aqui wey De Blackout? Ah no hagan un multiplayer si es Ponte verga wey Es tu vato wey Anderblom wey Tu otro novio Oye como... Pues cuantos trae o que? Roma tiene varios wey Es goloso es goloso Eh wey ya no se cuantas wey llevo hoy wey Hoy loy que cico de pelado wey Todas? Cico de pelado wey Pero osea en total Cuantos? Ah Cien? Cien A ver, a ver Tu cuantas llevas? Roma? Ciento... Cien treinta y una Mira... O mas en puro quads wey Osea... Lo acarreas de madre este vato Osea... Lo acarreas de madre este vato wey Cállate wey Cállate wey Puro acarreada Puro win acarreada wey Cállate wey O no Alexis O no Alexis Si, al chile si wey De esas cien... Ciento treinta cuantas crees wey Es el pedo No hay estadística para eso perro Y al chile Win es una win Yo te hubiera estado con madre wey Al chile Cuantas de esas me muria asi primero wey Si Y luego una mas escucha al ultimo Al ultimo Yo creen ustedes guys Yo creen ustedes guys Jajajajajaja Sabia que podiamos todos Si wey Chiro 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 No vamos a caer wey No vamos a caer wey Márquenlo, márquenlo Eh wey, les tengo que contar esto del bear wey Estaba jugando con bear, samurai y butts Y luego pues no hombre wey, que nos llega chingo de gente, estamos en la blue barn Márcale primero Y luego Este, pues si llega chingo de gente wey, nos subimos al chopper y nos arrancamos Y luego este el pinche, el bear que, pues no está todo oscuro wey, no se ve Y empieza a tirar el bear y dice, wow I'm hitting something, I'm hitting something Y sigue tirando wey, que nos tumba el samurai Me dice, I'm hitting something, I'm hitting something Le estaba tirando al maizade wey Oye wey, pero se marca azul wey, cuando le disparas a tu propio bato Su pinche escuela roma Si wey, ese es su maestro wey No hombre se pasa de la ansia wey Roma, Roma es su maestro Yyy perro wey, pinche cosquita Agarre la mastercraft wey de la cosca wey Ah si, te la dando al 20 no trae Si, si yo también ya la traigo Tiene una pinche mano de un zombie Ya traigo la cosca toda equipada a la verga Es que le ganas guys Caes en el techo de irra o no? Si, si Pa no ir No, hubieras visto ahorita la wey que nos aventamos wey No perro Cosca el ultimo vato en la mera no es wey Uy 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 Se la desmadre wey Se la desmadre Se escucho el clink Ah wey Estrella level 3 no? El vato? No, no, estrella level 2 No, se la hice cagada y pum Un win Era cuantos contra el solo? Quedamos dos contra dos wey El otro vato le chingué al amigo Y ese vato tumbo a chila wey Miren wey yo me hice cargo wey Dije wey con mis compas no te andas metiendo wey porfa Porfa Te lo encargo Please Afirma No, los espectadores En corto, en corto, en corto empezaron a donar wey Jajajajaja Este pete Mala verga Espérense wey no mames Jajajajaja Ahí va eh Arma una 2 wey Arma una 2 wey Arma una 2 wey Va me empezaron a caer un chingo de donaciones Y yo va eh bueno mames wey Cálmense Tampoco esta tanto wey Ey osea Es normal wey Pa mi usar un francotirador asi wey Uuuu Quiero ver wey Vamos a ver ahorita wey Si wey porque no Pura lengua aqui wey Ah eso sobra wey Alguien quiere un x4? Yo Quiero o tengo? Tampoco No, quiere Tampoco No, no, no Ah pues tengo la Que fue En las madrecitas blancas estas son los contenedores wey Tienen un cañon largo por ahi Y ahorita se encuentro donde te lo doy wey Con el cargador amarillo Tengo la auger wey a ver que pedo Ahi arribita ahi esta marcada wey Que lo ve Eh wey es que había dejado de jugar wey Pero luego vi que estaba el cruz azul Ne cacha wey Que na me no mames wey Pa mi De ese si lo voy a ver Una buena pizza La puse 50 bolas un camarada wey A ver que rollo Que es tigre o que? Si Ya anda bien agrandada Como todas las tigres wey Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Hace que me tra 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 Culo pa'lante Culo pa'lante Entonces de acá wey a ver si latino Estuvieras perro No hombre que que llegue wey se va a acabar la partida Si Chila ¿Lo ves Chila? Chila ¿La me On me On me On the Floor? Floor Si 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 2 Oh, estoy tratando de ir atrás en el techo ¿Cómo? Eran uno atrás, Junior, eran uno atrás Vamos, vamos, Roma Se fueron, se fueron Uno está en la otra Ahí, ahí, Roma, hay un vato ahí adentro, güey No, güey Está en el sacate, güey Hay otros, hay otros Uy, amame Ya, mamamos Adiós, mundo cruel No, güey Se te fue con la tránsula Ay, hijo de la puta madre Puta madre, güey Puta madre, güey ¿De quién es la barcada? Mía, 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 mía ¿Dónde está el vato? Está arriba todo, güey Ahí viene, ahí viene un vato Ahí arriba hay uno en el techo, güey Ah, te ha caído Mátalo, mátalo Que te ha caído ahí en la esquina, güey No, se vio que se murió, güey No, hombre, ahí atrás de ti hay un vato caído, Roma Ahí, mátalo ¿Qué dijiste, perro? Que he escondido detrás de la puerta porque yo lo había escuchado, güey Ah, su pinche mar Hey, I get it Voy a darle Hay un cargador rápido Provo tres trauma, ¿dónde hay uno? Ah, pinche Roma, no me haces pasar, güey Ah, pinche Roma, no me haces pasar, güey Ah, sí, 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 sí Oh, esto traía cinco traumas, güey Digo, cinco trophies ¿Trophies? Mira, chécalo Anda, bien trofeado Puro trofeo, güey Cada que matamos a un mato se va a su trofe Ah, la verga ¿De dónde se murieron ustedes, güey? No hay más mochilos ¿Se da un mato? No hay más No hay más No hay más No hay más ¿El gol del Cruz Azul? Sí, ahora se le da un mato Ah, no hay más No hay más ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Dos caractos Vámonos por arriba, compare ¿Has otra mochila? Sí No, tres buenos peos Tira ¿Qué es eso, Roma? Te mamaste, güey ¿Con tal pinche viejo? Se metió, se metió, se metió No, hombre, has caído con los grapos arriba, güey No, puso No, puso No, roma, roma Futa madre Está ahí en la esquina, en un cuarto de la esquina, güey No puedo subir Espérame, espérame, déjame le aviento una granada, güey No, vacha Ahí está adentro Ahí va a salir, ahí va a salir Y se alcanzó a pelar, güey No, hombre, güey, no ¡Súbete, roma! Nos va a matar, güey No, súbete a pelón, güey No, 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 Alexis ¿En serio? Súbete al otro edificio, güey Alguien Ahora sí está arriba, güey No, hombre, se bajó, güey No, hombre, no se bajó, güey Se metió ahí en el cuartito entre las escaleras para ir para arriba, güey Vamos a ver a Alexis El otro No, no, anda arriba, anda arriba No, no, anda arriba Piché, viejido, venga, se enfocaron ¡Aquí anda en el lado! ¡Noooo! ¡Derecho! ¡Diáganme, güey! ¡Pinche madre, güey! Está en el lado, a la afuera, güey En el lado del muro, del otro lado Esa es una barricada Esa no, güey No, güey, o sea, ¿qué te hace? Ahí estaba en la esquina, en la derecha, Alexis Sí, ya sé, sí lo vi, pero la barricada La barricada Vete, primero, piso ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No, güey! ¡Güey, ya te iba a matar, güey! ¡No, güey! Ahí está todavía, güey Trae franja, trae espopeta, güey ¡Oh, sí lo mataste, güey! Sí, güey, güey Pero ahí ganían otros vatos, güey Sí, traen francos A ver, sniper contra sniper, perro Trae como tres trancos Estaban en el factory, güey Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde es allá? ¡Taba ahí atrás, güey! En la... O sea, en la orilla de las bordes Por detrás de la... Sí, no, allá por detrás del... Este Mira, súbete al... El riel esta por afuera mames este pedo ya solo no esta chido y 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 oye wey han visto los relojes que vende el salomondri de su marca no wey y no wey quien es el salomondri y quien es el salomondri como no vas a saber wey quien es ese vato salomondri alexis quien es ese vato wey no se ni porque hablo con ustedes wey y wey si la conocen quien es o sea que hace quien es que wey es el vato millonario mexicano wey que vive en los ángeles wey a la madre que se le quemo su mclaren wey naaa si veo algo asi pero no se quien es el vato wey oye wey todavía no lo ubico wey tirenle a wey chile díjenlo si wey peligro los bloquea la verga wey bueno es que neta wey yo ando pendiente de vieja no de vato naaa yo nada mas conozco a millonarios gringos wey como Bill Gates Donald Trump wey tampoco es tan millonario wey no mames ah entonces para que estas chingando la madre wey wey es millonario pero no a esos niveles wey turbina perros eh wey vamos a ganar vamos a ganar rosa rosa donde marcaron wey ghoston si vete para allá vete para allá dole que ando porque se escucha a palo wey wey es mi conciencia viene chingarra sabio fue paolo verdad wey si wey oh este duato wey se van a la verga eh a donde vamos yo voy a la 3 a ghost town a ghost town di que se que va a prender jajajajaja oh hay mato aquí aaaah le molo chingo chingazo wey nooo aaaah wey nooo wey como wey no wey nooo hay otro alexis hay otro acá conmigo y por acá pero ahi va para allá ahi esta en el huevo en el huevo ahi muy bien cabron erectus me vas a sacar wey cámbate 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 wey no mames wey chila me voy a morir chila chila me voy a morir chila esta mera rio este wey voy por el ah no ya va chila no wey chila no se puso ahi ya 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 que estoy aaaah ay wey aaaah wey pues lo logramos wey no wey ese vato no cayo directo wey si yo sé ahi viene 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 oh hay alguien oh hay alguien aaaah nooo puta BKN de mierda wey eh wey murio el unico del equipo con armas wey eh esta bien no yo nada wey que pedo wey lo mataron o no? nooo ando por ahi no a chila lo mato wey eh wey de la escopeta me ando haciendo me hizo mierda wey a mi tambien me bajo el culo de la wey pero culo de ando a todavia wey aaaah salva a chila wey wey hombre esos otro squad wey oh cual es los mochiles chila? wey mato a chila wey si wey wey no hicieron mierda entonces wey estos datos ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene a verle perro no uno cuida esa y la otra ¡Ahhh! ¡Ven, ven, ven! Ve, se van de haber visto la boda. ¿Se mueren corto ya, güey? Sí, güey. Dios mío, güey, ¿qué está pasando? Gol de la máquina. Güey, campeones, papá. Por fin, van a... van a... celebrar algo, güey. Jeje. Bueno, pues ya vamos a lutear, ¿ok? Ahora está ahí. Los caminos de la vida. ¡Huey! ¡Huey, había chingado tres, güey! Tratando de salvar a Roma, güey... ...la merga. ¡Huey! Yo nada más corrí wey Me tardé un chingo en encontrar pistola Pasó el lanzo ese pedo ¿Dónde anda Roma? Si en la 1 Eh wey, estamos más o menos lejos Esta es la era, esta es la era Después ya viene la zona wey hay que... ¿Cuernito o rampa wey? Cuerno No, cuerno, si Vámonos bro Bueno, voy a lootear las casas acá afuera wey Ok Me toco su corte ¿Quieres un cañón largo? Ay, pinche tormenta No, ya, ya, ya lo despego Escucho un carro wey Sí Aquí ya está looteado wey Vámonos 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 Ahora Ahí estaba tirado, ahí estaba tirado, se agachó el vato wey Disparale wey Cúrate wey, cámate de asiento y cámate de asiento y cámate de asiento y oh soy yo A la verga ¿Qué onda le damos o qué? Come on guys Ah, este vato Irá, 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 no wey No te da miedo manejar así en el freeway Ahora foto Tengo que curar, Junior Que veis que se vaya con el vuelo Hola Roma Ya, lo que me curé wey Una pinche bandita Vámonos hasta pinche cruza el puente wey Vamos para Rivertown Surterna ¡ larga rap! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Dónde está? ¿Hydro? Creo que hay un carro en la derecha, en llamas. No sé, güey. ¿Dónde tú quieres? Dime. Vamos a ver qué se traen. No te quedes parado, Roman. No te quedes parado, güey. No, para que les tires, para que no te muevas tú. Bueno, para que no falles. No, 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 no. ¿Dónde quieres parar, güey? ¿Dónde quieres parar, güey? No quieres, güey. No, no, no. Oh, está noteado. Hay que irnos de aquí y no hay nada aquí, güey. ¿Cómo es que vamos a estar? Ahí es la barricada. Sí, güey. Yo la vi, güey. Yo la vi, güey, que la puso. Nomás que no te contesta. ¿Aquí vamos a quedar, Roma? No puedo hacer lo que no sé, güey. Se me hace feo quedarnos aquí. ¿Estamos de arriba? Pues, sí, pues, bueno. Tenemos de perdido la... Nos tapa el pinche los aires acondicionados, güey. Uh, nos tenemos que mover. Ahora sí. Sí. ¿Aquí nos vamos? Sí, vamos por acá, por arriba. No, no. No, no. ¡Gracias! ¿Qué onda? Es si anda Paulo aquí o fueron espejismos que dijo una Paolo, este pendejo. Esto siguió o no? Que se rió. Menos que haya sido el chila wey, pero yo lo escuché como Paolo wey. No, si era el chila wey, fue el chila wey. Roma, ¿ocupas? Me quedan a engañar. No, wey ando. No, wey ando. Ora, on the room. Arriba, 288 por ahí se oye. ¿Es una A ref? Tienen para acá. Ah, es una 4, es una 4X. Lo veo, lo veo. No dispares, no dispares, no dispares. Uy, que pedo wey. Eh wey, me bajó un chinga wey. No, ales que eso wey. Hola. No vas a traer ni cañón wey. Trae las trapas. Ah, es la pinche Spitfire wey. Si, esa de cerca te hace cagada. Si, esa de cerca te hace cagada. Quítale la mira. Pez, no traías cañón wey, por eso el vato te hizo cagada en un pedo. Cambia, cambia el chileco. Non. No, no. Ve, no no. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo ves? No, güey, espérate 182 Arriba de la montaña, güey 180, ciento... 184 Por el árbol, por el árbol, güey Y le están disparando Imagínate Le están disparando por acá Acá hay un por dos, güey Si, le están disparando Hoy ¿Todavía estar ahí, güey? Ah, no, mira, se subió La casa, la casa está arriba Se subió ¿Traes Franco? No, tírale, una Dos Tres No, hombre, no llegan las balas, güey Güey, es que tú traes silenciador, güey Sí, se me olvidó, güey Era más para arriba Ahí Ahí Afirma Ahora ya saben que estamos aquí Mira, ya me está apuntando El putito Esta moto es la de emergencia, güey Ya salió Ah, son dos, güey Son dos Ok No, pero están buscándolo, no, güey A otro Ah, sí, andan buscándolo, güey ¿A mí? No, 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 güey Miren juntos, Arctus Sí, se está buscando a ti, güey Ah, sí, a lo mejor Sí, sí, eso sí Ah, sí, a lo mejor Sí, sí, eso sí Ahí varias veces, al puto El de abajo me está tirando con un sniper Sniper No, güey, de lejos no vamos a poder hacer nada contra ellos, güey No me apelan, güey En la casa En la casa de acá se están agarrando, güey Ok, deja que se agarren Quedan ocho, Junior Mira el supply Cayo ahí Quedan seis Estos vatos no saben las que tengo bajo la manga No, se lo esperan Salen las que vienen acá, güey Trabajo la moto, güey Con trofe Mira, estos vatos van a salir, güey Ya salieron, güey Van hacia la zona Estos vatos Malo para la reversa Todavía no, Roma Dime cuándo atacar, güey Te puedes venir si quieres, güey Quiero que se agarren esos vatos, güey Sí Haz la idea Voy, ya En el edificio, güey Pero no lo puedes atropellar, güey Mira, vamos Y le tiran una granada, güey Los de afuera No, no, no Espérate, agarré el pinche trophy, espérate Que pedo, güey No, te mamaste No te muevas, no te muevas No te muevas Cuatro, cuatro, güey Que no lo atropeñes No, güey Lo va a atropeñar, lo va a atropeñar Vente, súbete Súbete Ahí va, ahí va, ahí va Ojo, en la verga Ahí se están agarrando Nos bajamos, nos bajamos, perro Quedan tres, güey Quedan tres, quedan tres, quedan tres Dos, dos contra dos Dos contra dos Aguanten, aguanten, aguanten Sí, están adentro ahí, espérenlos Ahí está, ahí está, ahí está, arriba Por la escalera, por la escalera, por la escalera Hijo de su puta madre Eh, vivo, sí, es uno y uno, eh ¿No hay transensor? No, güey Mira, ahí por la ventana, se ve Por la ventanita, Roma ¿Cuál ventana, güey? Ahí está Todo, cabrón Mira, está el otro, el otro, el otro, en la otra En la otra ventanita Güey, ya deberían de meterse, ya es uno, güey Hombre, está bien, está bien Deja que salga, güey Deja que salga, güey Tengo que hacer un contrato que me deja llegar al último círculo, güey Tengo que llegar al último círculo No, no seas mamón, güey Pinche último círculo vale un huevo, güey Ah, güey Te van a matar, güey Te van a matar, güey Porque yo no estoy ahí, güey Uno contra uno, Roma No 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 te pierdas. 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 volver a casa a la roja cual yo voy para la larga goloso venimos solos no no se ven paracaídas de aquí viene racita viene racita hay un vato arriba wey hay un vato arriba van entrando dos por abajo wey ya son todos? mas que si wey excelente cabron excelente le aventé una corda y un vato completa la verga no me imagino le va todavia agarrar una bazooka ya me lo iba a aventar jajaja te entrego dos pero acá wey acá en la larga había chingos no lo looteé bien ni había chingos ni había pistolas en la otra granja hay vato wey si wey que la no agarran esa wey no la agarran ahi la marque wey ahi la marque wey wey Están agarrando a Machine ¿A River o qué? River escucha más tranquilo Podemos ir ahí Y robarnos el chopper Y darle hasta faro Uh la verga Se está andando bien bonito ahí Vamos 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 a pelear contra los ganadores Van a andar débiles Oh me está tirando La verga wey Estoy animado Están looteando adentro ¿Dónde está el vato adentro? No se ve nada wey La madre Ah la verga Está todo el escuado aquí wey No wey Putazo perro No se ve nada wey Ah que desvergue Que dolor wey Estos vatos querían acción Ahí está La madre era de tirar una granada ahí wey Matabas a cinco vatos Había demasiado wey No a mí me mató las cuas de la otra granja wey Y venían para acá wey igual Olieron sangre No a mí me mató las cuas de la otra granja wey No hombre A esto le puse el Fox A por si no veo wey A lo mejor no me ven wey Así en este modo salen las pistolas nuevas wey la caja esa negra cual caja nueva wey blackjack todas las armas no es el monstruo que tiene en el cementerio ah es otro no las cajas negras wey que trae como puras armas mamalonas trae la peacekeeper la lotus trae como la bolsa de dinero ya se acuerda la 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 Ah, no, no Me está buggeando, güey, a la verga Nos está robando la información Chup ¿Me escuchas, bro? Nah, estoy jodiendo Jajaja Dios, bro Casi se acercó Sí, sí Sí ¿Qué te dijo? ¿Que te esperaban la noche para cogerte o qué? Sí, güey Sí, güey A ver, sí Se alteró el grupo, güey De repente, música y la verga Una mochila por ahí, Razia, una mochila Yo también ocupo, güey ¿Qué les pasa, hombre? Al chila, güey Aquí hay una No, o sea, el otro equipo, güey, no hay nadie No, meilo ni se ve para el otro lado, con razón Eh, güey, ¿es el otro modo o qué, güey? Sí Sí, güey ¿Y vuelves a caer en este? ¿O no? No, no A la verga, no me había dado cuenta, güey Hasta la verga neblina, güey Escuchó pasos acá para ese, güey Ah, era ahí estaba aquí, sí Alex, ¿estás adentro, güey? Sí Sí Ahí había vatos al chile Sí, ya estoy escuchando pasos ¿Los escuchas? Sí, ya había miedo No se ve nadie, güey Oh, cajona, perros, cajona Ah, no hay nada, güey Yo no tengo las armas, güey Ah, no, ahí están, güey Qué pedo, no me aparecía Dice desbloquear Carole Carole Eh, güey, me falta óptica, magazine Esa es cerrada ya, güey Se cerró Bueno, ya estoy Es la caja que dice Roma, güey Que ahora aparece y tiene chingo de las armas Oh, la zona, perros Vámonos, güey Esa Son las nuevas armas, güey Hay barco, no? Mira, guachame a mí Sí, aquí está No, es el fog, el fog El de la neblina, güey Pero sí es cuartetos Sí, güey Que yo sepas, sí Vámonos A la verga, no veo nada No mames, no se ve, güey Este pedo Oh, ya sé, güey Agarré la Pero la vendetta, pues, dio un disparo, dos, los tumbas Ahora Agarraste el Franco, Roma Yo agarré la vendetta, güey Yo también Pero creo que Roma agarró a ese Franco, güey Ese está bien poderoso Eh, güey, no veo ni madre, güey A la verga Donde quieras, güey Ese no lo he usado, güey Ahora, ahora Ay, 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 ay Ahí están en la En la, en la Oh Donde ver, donde quieras, güey Donde vea, güey Aquí merengues Amárrala, güey No se va, no se va Puta, traigo dos armas 5, 5, 6, güey No me acordaba Aquí ya está looteado Al tiro Ahí viene un carro Acá no un camión Oh, se frenaron, güey Trenen el camión, güey A la verga, no veo ni madre, güey Se están, se, se van a agarrar con madre, güey Esos vatos ¿Dónde? Vinche Roma anda allá, güey Vente para acá, Roma Vente para acá, güey Vente para acá, güey Cállelos para acá, güey Oh, no, mames Pinche Franco, güey Hijo de su puta madre, güey Hijo de su puta madre, güey Mega, déjame ¡Oh, my God! No mames A los dos Sí, güey Están ahí arriba, tira ¿Uno igual güey o otra cosa? Yo voy a comer güey Bueno güey, ya está, ya está ¿No quieres invitar al Bloom güey? ¿No anda el Bloom? ¿Roma? ¿Roma? ¿Dónde está este vato güey? ¿El Bloom anda con un vato güey? ¿Está en multiplayer? ¿O al Bud? ¿Se anda al Bear? ¿O al Bud? ¿Con quién anda? No, al Bud se sube anda con Clancy, no No manda con otros tres vatos que nada que ver ¿Alguien? ¿Quién está comentando en nuestro stream? Ya le mandé cuatro invitas al Bud, a ver si se viene Va empezando su match Y ahí lo voy a mandar al Bear también Aquí está Samos dice que la entrada se conecta Si, pues si, vamos a darle así Si, porque Por si llega En cuanto dijo En 15, en 10 a 15 Oh, es el Buds Ah, no Buds, ok Si no, ahorita que llega Samu y yo me voy con él Sores What's up, bro? Ready to win another three in a row? No, 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 no ¿Para dónde le damos, güey? Vamos pa... Sí, normal, normal. Va a ser... Ya, güey. Ya me acordé porque no me gustaba el otro, güey. Eh, güey, ¿cómo he pasado de la AMSA y eso del otro? Sí, por sí no veo. ¿Construction? No, no, no. ¿Qué onda aquila? ¿Qué onda aquila? Laquila. ¿No chiste, güey? i'm going where the chopper's at maybe helipad fuck i need a gun i need a gun i need a gun i need a gun what the fuck i got one i got one where the where did they land i don't know bro okay 21 team you swear promise yes yeah Oh Se dice que están en el garaje wey Si, por el garaje How are you? Oh, how are you? Yeah There you go, bro There up there, there's a 4x4 They tell me if they come I just grabbed the sniper, there's a 3x4 Ah, well You need a You need a Fuck Where's that x4? Anyone see that? Anyone have the x4? Here, let me Here, snipers go over here I need it for a pally Purple, no, he's good, bro He's getting the sniper scope Oh, I got a 4x4, you know? No, yeah, yeah, yeah Si, ya, 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 ya Ya made the old times 4-way That's it I got a cosca, bro Oof I'm going to fuck on you, bro Who are you? Who are you? Who are you? You feel down? Oh, shit Yeah, you're lucky Yeah We're so, so sorry Hey, he's a skillet No, bro I have a paladin And a little bear, bro Oh, shit Hey, who threw that shit? Hey, who threw that shit? Where's the Eto? Oh, I see him, I see him I see him, I see him I see him Mark one No, no, he's marked No, it's us He's marking them Oh, they got a sensor I hear a sensor Mm-hmm, hello Yeah Yeah, we have to go Storm's coming We're trying to shit the fucking Alright, I'm going to walk around We have to We have to leave They're down there, bro They're down there, they're down there Alright, let's jump Watch the ramp Watch the ramp We gotta go, we gotta go, guys They hear us, bro They hear us Yeah, bro We almost got the four Yeah, bro Remember we landed You guys landed behind the guys On the elevator There was only like ten people left If you would've gotten those That was the game They're too early Yeah, they're still there Yeah, they're still there Yeah, they suck though Oh, we're all the way here They suck though Ah, watch the ramp, watch the ramp No, where are you? ¿Dónde están estos chicos? ¡Mobots! 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 ¡Cuáenan los niños! ¡Mobol! ¡Moblos! ¡ slightly homandoses! ¡Mobos ¡¿Ahora no brilliantos niños! ¿Dónde están los carros? You need to give him some I wanna kill those guys though Oh yeah Oh fuck there is no car here Yeah I ain't got heals either I'm fucked Llama I don't have a car bro I was looking for a car oh yeah we're gonna have to restart there's people fighting over here too so I'm running into the fight you let's go let's go let's go I don't have any more heals now so you're gonna have to get me now yeah I'm out of use I think we're gonna make it bro yeah I'll get to you know when you talk to me levantes oh yeah all right there's guys to our right uh but they're far away at 143 I have 12 this is it yeah bro what do they feel bro we're dead I don't think they made it I don't think they made it fuck I didn't heal too no y 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 All right. I see a guy outside of the train station 68. Oh, they're coming in, they're coming in Across No, they're in here already, they're in here near the wagons, but yeah, they came in from the hill Watch em, watch em Wait, I got a sensor already bro What? I Go up here bro. I There was a guy over here too There's still a guy outside? There's a cacha here bud Fucking storm bro Dude I still don't have any good fucking I did a roam Fuck dude I don't have a roam You didn't see them either, maybe they're in the water? No, I don't think so Oh yeah, they are I'm dead bro, I don't have any heals Yeah, I'm dead too I'm done Man Al rato vengo Rome Al rato vengo Al rato vengo